El balance es el más positivo, esto nunca se puede medir en términos de cifras, es un balance totalmente cualitativo, la idea es que las 20 localidades tengan redes de apoyo y afecto construidas como esta, totalmente fortalecidas, respaldadas por la institucionalidad, con un reconocimiento pleno de la diferencia de las personas de los sectores LGBTI, el balance totalmente positivo, tenemos las mejores expectativas y esperamos que logremos para el año 2018 replicar esta bonita experiencia en todas las localidades. Yo pienso que abre como una ventanita y cambia la perspectiva que tiene la gente heterosexual hacia nosotros, la comunidad LGBTI, al igual forma estamos abriendo un espacio para las otras chicas que vienen atrás para que se formen como nos formaron a nosotras y tengan una experiencia tan bonita como esta y enriquecedora en nuestra vida. Lo que cada una contó fue algo que quisimos compartir con ustedes, de lo que tenemos que vivir nosotras día a día y al ver ya todo este producto terminado y verlo en escena fue más que satisfactorio, fue algo muy bonito porque sabemos que mucha gente no lo vio solo como una obra, sino como una enseñanza de vida. El mensaje definitivo es que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y que debemos irnos de la mano con la tolerancia. Trabajamos los tercer martes de cada mes, estamos yendo a la red de aspectos, está incluyendo con toda clase de personas, están pendientes de sus fechas de nacimiento, de sus cumpleaños, en fin. Es muy importante que hayan esas redes de apoyo para todas las comunidades que hay, ahorita se está hablando en específico de la LGBTI y eso ayuda mucho a la comunidad en general. Pues lo que nosotros vemos es que los indicadores de vulneraciones de derechos parten de la discriminación, entonces pues el llamado es a evitar estas prácticas discriminatorias, a reconocer la diferencia y a trabajar todos y todas por una Bogotá mejor para todos.